Nos conocimos una noche de febrero Estaba oscuro y no se ha creído nada Sentí de pronto que un gran pulso se acercaba Cuando le di la cara Que le aterror y jamás Me llaman en tus ojos mi intención de levantar De alegría, de malditos de escuriza y de espinada Y le dije a esa careta que yo le abrí en el pantal Entre los demás, en tus ojos mi intención de levantar Y me propuso hacer un humor Ya lo ves, ya lo ves Nos pasan cosas en pedaña Ya lo ves, ya lo ves Se desplazó por él y se hace en pedaña En la vida dada Yo busqué, busqué y mirá con la que me queré Ya hay que querérmela suerte Ay, no es posible la historia Triste Yo sentí que mi ego se agrandaba Y yo contento más y más que yo soy un amor Te dije que aquí no conocer tu canto Ese sería mi sueño Feliz que tenga un señor No es así no conocer En la vida de los demás, en el pantal Ya no ve, ya no ve, y las campanillas que están. Ya no ve, ya no ve, todas las cosas que te dan, ya no ve, ya no ve, y las campanillas que están. Sí, 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 sí. ¿Cerido? ¡Pincio! ¡No! ¡Tanto hablás! ¡Tanto hablás! ¡Tanto hablás! ¿Qué hablo que decía que hablas más o menos? ¿No te vas a encontrar otro como yo que te aguante a 28 años? ¿Y hablás para decir eso? No tenés vergüenza porque la gente, algunos lo conocen por ahí, arreglistan, a otros no. Pero digo, la que tiene que decir eso a mí, vos, a minas, soy yo. Yo tengo que decir, ay Dios mío, ¿qué habré hecho para tener que ser esto? ¿Eh? Yo te voy a levantarte. ¿No te vas a encontrar otra estúpida como yo que te aguante?